Oseo Sanpedreña quiere invitar a toda la ciudadanía al acto de comunicación del Día Internacional de la Mujer que viene celebrando desde hace ya siete años bajo el nombre CONEME de Mujer. La cita será mañana miércoles 6 de marzo a las 20.30 horas en OTLH de San Pedro. Buenos días a todos, os hemos convocado aquí para daros a conocer cómo vamos a celebrar este año nuestro acto más emblemático que es CONEME de Mujer. Este año M de Mujer celebra su séptimo aniversario y por coincidir con el día de la huelga feminista que está convocada para el día 8, por solidaridad y respeto hacia esta huelga, pues hemos decidido celebrarlo el miércoles 6. Pero por lo demás será… bueno, y ahora mi compañera dará más datos sobre el evento. Este evento, perdón, este evento, además de lo emotivo que es para OSP, es un evento que lo consideramos reivindicativo. Reivindicativo porque en OSP estamos convencidos y creemos firmemente en que la igualdad entre el hombre y la mujer debe desistir. Reivindicativo porque creemos firmemente que hay mucha discriminación todavía hacia la mujer y reivindicativo porque siguen muriendo mujeres a manos de hombres y esto tiene que parar. Por todo esto, OSP cree que tenemos que seguir luchando y reivindicando este día 8 de marzo y trabajando para que exista una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Queda mucho por hacer y como dice el logo del acto de este año, juntas somos más. Y yo voy a despedirme con una frase de una filósofa y escritora del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que a mí me gusta muchísimo y además me representa un montón y que dice yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Con esto doy paso a mi compañera que os va a contar un poquito cómo se va a desarrollar el acto del día 6 y qué es lo que va a ocurrir allí. Buenos días a todos y tengo que deciros que después de, este es el séptimo año que comenzamos, que hacemos nuestro evento con M de Mujer, como bien ha dicho María Luisa, mi compañera, es un acto reivindicativo porque creemos que hay mucho que luchar sobre este tema. Bueno, me voy a cenir un poco al evento. El eslogan que hemos elegido este año es Juntas somos más. Y sobre este eslogan es el tema cómo se va a desarrollar en todo lo que es el evento. Como ya por otros años sabéis, se compone de dos partes. Una de las partes es la que reivindicamos esa igualdad tan deseada en nosotras. Y se proyectarán unos vídeos que tienen que ver con el tema de nuestra frase, de nuestro eslogan, Juntas somos más. Tendremos con nosotros también a la diseñadora de nuestro cartel, que nos hablará de su propia experiencia como mujer. Creo que tiene muchas vivencias y mucho que contarnos. Leerán unos manifiestos, en este caso, tanto un hombre como una mujer, porque creemos que también los hombres, hay muchos que se solidarizan con este tema. Y luego ya será el acto que siempre nos ha conmovido, que es el acto de homenaje y de reconocimiento a una mujer luchadora y trabajadora, que por supuesto ha sido elegida por un grupo que componemos la comisión esta de Coneme de Mujer, y es una mujer de nuestro pueblo, de San Pedro de Alcántara. Le leerán como siempre su familia, algunas palabras le dirán, y luego cerrará el acto Manolo Osorio con el agradecimiento a todo el público que allí asista. Desde aquí quiero invitaros a todos a que asistáis, porque es un acto que es muy emotivo, aparte de reivindicativo. Y bueno, creo que están empezando a cambiar un poco las leyes, e invito a todo el mundo el día 28 de abril a ir a votar, por favor. Porque si no votamos no vamos a poder cambiar nunca lo que nos hazaña en este tema de igualdad. Buenos días a todos. ¿Cuál es el nombre de la mujer a la que se va a votar? Eso es una sorpresa que tenemos. ¿Es la señora de la Categoría? Sí, Marta Piedra. ¿Y a las ocho y media en el Hotel NH de aquí de San Pedro? ¿Alguna pinta de la abrenciada? No, muy trabajadora. ¿Y muy luchadora? Y muy luchadora. Todos los años la elegimos por esa característica sobre todo. Sí, el perfil que siempre buscamos es ese, no solamente porque hay veces que, bueno, luchadoras porque han tenido alguna enfermedad. En este caso no ha tenido ninguna enfermedad, pero es una mujer muy, muy, muy luchadora y muy trabajadora.